Todos estos momentos que nos ha dado, aquí están todos. Brillantes y pechos descubiertos, plataformón y cinturones. Ahora mismo, yo a ellos les deseo de todo corazón, toda la suerte del mundo. Como te has puesto, buenísima, pero bueno de atrás, con tal. Como te has puesto, buenísima, pero bueno de atrás, con tal. ¡Tiene palmas! ¡Me vio! ¡Me vio también! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Nos. Gracias.